Bueno, y ahora le cedo la palabra el querido presidente de la Fundación de Family Watch, Javier Fernández del Moral. Muchísimas gracias, María José. Gracias, querida directora, autoridades, queridos amigos. Es un placer para nosotros tener este primer acto presencial mínimo, pero efectivamente entrañable, de celebración de la undécima lección anual de familia, precisamente en este año tan especial, tan complicado para todos. Como sabéis, aprovechamos el acto para tener siempre a un invitado que generosamente acepta nuestra invitación y que nos da una lección, una lección magistral, y en este caso se trata de Marc Masip. Muchas gracias. Quiero agradecerle formalmente su aceptación y que esté con nosotros esta tarde hoy para hablarnos de la heroína del siglo XXI, polisémico lo de la heroína. Pero en cualquier caso habría que entender la palabra después de oírle la conferencia. Luego tendremos, como también aprovechamos todos los años, la lección anual para la entrega de los premios publicitarios de familia, de Family Watch, que efectivamente también nos llenan de orgullo y que es una satisfacción enorme. Pero en fin, para darle la palabra a nuestro invitado voy a muy brevemente dar una pincelada de su currículum. Él es psicólogo, es experto en adición a las nuevas tecnologías. Ya empezamos a entender el título. Es fundador y CEO de Desconecta, con un programa pionero nacido en el 2012 para aprender a hacer buen uso de las nuevas tecnologías sin deteriorar nuestras relaciones personales y sin crearnos dependencias o adiciones. Desconecta posee una unidad especial para escolarizar a jóvenes que por sus dificultades cursan ESO y bachillerato en grupos reducidos de cuatro personas como máximo. También hospitales de día con tratamiento intensivo para tratar adicciones a las pantallas y actualmente tiene centros en Madrid y en Barcelona. Es conferenciante muy solicitado, da conferencias en escuelas, en empresas y en el extranjero. Y es vicepresidente de la Junta de Escuelas Privadas de Cataluña. Autor de un libro que les recomiendo y que no sé si tendremos oportunidad de adquirir en este acto. Probablemente no. Bueno, pues el libro se llama Desconecta y está muy en relación con lo que nos va a contar Marc. Muchísimas gracias, Marc, por aceptar tu presencia, por aceptar nuestra invitación. Y tienes la palabra. Muchas gracias. Me levanto para hacer la ponencia de estos 20-25 minutos. Muchísimas gracias, María José, por invitarme. Presidente, Alejandro, por cuidarme tanto en Madrid desde que he llegado. A Paco, que también nos ha recibido en la parte clínica. A la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por tenernos aquí. Felicidades a los premiados y muchas gracias a todos por estar aquí y escucharme esta media horita. La idea, estamos en Family Watch, la idea es hablar un poquito de la familia. Y yo creo que uno de los problemas principales, si más no, es el más demandado actualmente, es el teléfono móvil, las redes sociales y los videojuegos. Al final, las malditas pantallas. Voy a intentar conseguir vuestra atención. Tengo un punto divertido, así que espero que no os haga falta tocar el teléfono móvil durante la misma. Por aquello de la temática. Y además me tenéis que ayudar un poco. O sea que vamos a ver si entre todos hoy nos vamos con una pequeña reflexión a casa. Y como muchos de vosotros y vosotras sois padres y madres, pues empezar a hacer un buen uso con nuestros hijos y hijas también. Mi primera pregunta, y voy a pedir que levantemos la mano porque así os veo, es ¿cuántos de aquí sois adictos a la heroína? ¿Ninguno? ¿Al alcohol? ¿Beber cada día una copa de vino es...? Vale, bueno, tenemos un adicto al alcohol. Me has premiado. Usted está en primera fila, con lo cual... ¿Alguien fuma? Tú bebes y fumas. ¿Alguien fuma de vez en cuando? Fin de semana. Eso no es el adicto, ¿no? El fin de semana. ¿Cuántos de ustedes se consideran adictos al móvil? Esto ya hay más. Hay alguien que se aburre mucho, ni bebe, ni fuma, ni... Cuando hablamos de heroína a todo el mundo. Este tío, ¿qué dice? Cuando hablamos de tabaco, de alcohol, bueno, uno hace así un poco, luego sales a las terrazas y la cañita. Ahora, cuando hablamos del móvil se normaliza, la gente ríe, vemos niños de tres años que tocan la pantalla, mira qué mono, mira cómo sabe. ¿Estamos empezando a alarmarnos un poco con esto que está pasando? ¿Os da la sensación de que lo que era un teléfono, que era para comunicarnos, se ha convertido en nuestro todo? Si salimos de casa sin el teléfono móvil parece que vayamos prácticamente desnudos. ¿Os ha pasado? La sensación... Por ahí al final veo que me dices que sí. La sensación de estar sin el teléfono móvil que nos genere cierta ansiedad, cierto nerviosismo, malestar si se me está acabando la batería, si no tengo... ¿Os ha pasado? Eso se llama nomofobia, no móvil, fonfobia, un término que crearon en Reino Unido en 2009, perdón presidente, que le dejó, le daba la espalda, aunque estaba con el móvil. Pero si me va a sacar en las redes, sáqueme bien, que ahora hablaremos de eso, cómo nos van a sacar mal en las redes, imagínense. ¿Pero qué es la adicción? Aquí tenemos a un doctor, psiquiatra amigo mío, Paco Ferré, y hablamos otro día, ¿qué es la adicción? La tenemos muy clara en otros temas, pero en el teléfono móvil todavía no existe. Ya desde abril del año pasado sí la de los videojuegos, con lo cual en 2022 entrará en vigor el videojuego a la altura de las drogas, el trabajo, el alcohol o la dudopatía. Y nuestros hijos jugando a Fortnite cada día. ¿Qué considero yo, qué consideramos adicción al teléfono móvil? Primero, síndrome de abstinencia, tener la necesidad de cuando no tengo acceso. Segundo, sustitución de actividad, dejar de hacer algo por estar con el móvil. ¿Os suena? Dejar de dormir, dejar de estar con la familia, con los amigos, los niños de estudiar, nosotros en algún momento también de trabajar. Dejar de ver algo, dejar de vivir algo, porque estoy en un paraíso pero tengo que poner la foto. El otro día les explicaba una anécdota a unos amigos de que como a veces paella, yo soy de Barcelona y como paella fría. Porque como fui a un colegio de jesuitas, yo soy educado y me ven a mí esperando que empiece alguien a comer la paella y todo el mundo haciendo fotos, etiquetando el sitio para que digan dónde estamos, como la paella está fría. Es algo que a mí me hace mucha rabia, la sopa y la paella fría. Entonces, estamos en un momento en el que yo creo que la herramienta, que es el teléfono móvil, no la utilizamos como tal, sino que ella nos tiene un poco cogidos. ¿Lo vivís así? ¿Y por qué le damos el móvil a los 10 años a los niños? ¿O a los 12 años? Ahora hablaba con la vicealcaldesa y el otro día con la presidenta, ¿cómo puede ser que todavía no tengamos leyes legisla en todo esto? En las familias, en los colegios, en las empresas. Ahí andamos como en esa parte de la heroína que parecía que el chute era bueno y no pasaba nada. Ya sabéis el final de esta historia. ¿Y en qué me apoyo? Fíjense, el 21% de los adolescentes españoles, 21,3% son adictos a la red. Somos el país europeo con más adicción adolescente a la red. La media europea se sitúa en el 12,7. Es decir, no solo somos los primeros, sino prácticamente lo doblamos. El 77% de la población padece esa situación que ustedes han reflejado. Yo les veo a todos, ustedes se ven ahí, y vais haciendo así con la cabeza, diciendo, sí me pasa, ¿no? Que no llevo, salgo de casa sin el móvil, volvéis a buscar, lo volveríamos a buscar. 58% de los adolescentes pasan no más de una hora sin mirar su móvil. Contar que duermen y van al colegio. Fíjense, para llegar a ese punto, ¿no? 92% de las fotos que mandamos las ven otros usuarios que no eran el destinatario original. Yo, ¿cómo te llamas? Bueno, yo le mando una foto a Marta, hay un 92% de posibilidades, sea por robo, sea porque lo envío, sea porque lo pierdo, sea por lo que sea, de que lo vean otros ojos que no son los de Marta. O sea, ¿os situáis en el riesgo que hay eso, sobre todo en la adolescencia? ¿En la falta de conciencia de qué puedo enviar y qué no? ¿En la falta de reflexión ante esa impulsividad de voy a mandar? Luego con ciertas aplicaciones que además facilitan esto, como por ejemplo Snapchat, ¿no? Cuando más se chatea es por la noche. ¿Por qué? Venga, alguno de los premiados. ¿Por qué? ¿Tú que ets de cacabolat? ¿Por qué? Los de Tarradellas, no, porque están comiendo la pizza y una que les influenza y los papás no le dejan. ¿Pero por qué creéis que por la noche es cuando más se chatea? Porque los padres y las madres estamos descansando. ¿Y por qué es cuando no están vigilados? Los dos chicos, los dos sitios donde más se utiliza el teléfono móvil son cuarto de baño y cama de la habitación. Donde hay pestillo y donde hay intimidad. ¿Se fijan? Una chica, Belén, cuando fundé Desconecta en Barcelona me dijo, Marc, nos comes la olla, eres muy pesado. Bueno, bien, eso quiere decir que el trabajo a nivel psicológico va bien. Yo, si pudiera, estaría todo el día con el móvil. Lo veo normal. Nosotros ya lo estamos empezando a normalizar, pero eso no puede ser. Ver a alguien andando, esquivando, con el teléfono móvil no lo podemos normalizar. ¿Les ha pasado a ustedes que cogemos el móvil para ver qué hora es y no sabemos qué hora es? ¿Y lo tenemos que volver a mirar? Ojo con la involución. Que a veces desbloqueamos la pantalla, a ver si nos han escrito, no ha sonado, no ha vibrado, pero por ver. Revisamos el WhatsApp a ver si hay algo, no hay nada. Salgo del gimnasio, veo que tengo mil notificaciones. Soy importantísimo. No tengo a nadie, nadie me quiere. Como que el teléfono nos ofrece esas falsas sensaciones. El 65% de los adolescentes de primera edad y secundaria juegan a videojuegos más de dos horas al día. Los videojuegos haré un pequeño apartado porque eso ya sí está catalogado como causante de enfermedad y patología. Con lo cual ahí tendríamos inclusive una charla un poco más clínica. Con todo esto, el 36,6% de fracaso escolar en España. Fernando, ¿estoy bien o me pongo al otro lado? El 36,6% de fracaso escolar en España. Díganme si no tiene nada que ver que los alumnos vayan al colegio con teléfono móvil. Que estudien con el teléfono móvil. Si se creen que un adolescente de 15 años no va a mirar el móvil cuando le suene porque está estudiando matemáticas. Tenemos la posición 86 dentro de todos los países de este mundo, que creo son 192. La posición 86, fíjense que hay países bastante pequeños. En criterio propio adolescente. ¿Por qué el adolescente cree lo que cree? ¿Usted es xenófago? Y te dicen no. ¿Por qué? No, lo he visto en la tele, me lo ha dicho mamá, me lo ha dicho papá. ¿Y tú sabes lo que es? ¿Y por qué has de creer eso? País 86. Eso sí, tenemos unas libertades a nivel de conectividad total. Los chicos pueden utilizar el móvil cuando quieran, donde quieran, sin ninguna educación, sin ninguna formación. Porque los papás y los mamás, los profesores, los profesionales, no tampoco tenemos mucha idea de cómo hacerlo. Cuando los papis vienen a mi consulta me dicen, Mark, es que no tengo ni idea de lo que está pasando ni de cómo solventarlo. ¿Bien? Con todo esto yo siento que estamos siendo un poco esclavos. Y ahora voy a intentar primero ir al porqué y luego a la solución. Porque veo a alguna madre con cara de asusto diciendo que cuando salga de aquí venían unos premios y lo estamos haciendo muy mal. Marta. ¿A o B? A. ¿Por qué? Te he dado a elegir. Ok, ya. ¿Te quedas con la A? Vale, decís lo que me ayudéis. ¿Qué es lo que más deseas en esta vida? En plan, te lo voy a dar. ¿Qué es lo que más deseas? Puedes pedir lo que quieras. ¿De ti o de los tuyos? Ir pensando porque van dos o tres más, ¿eh? Lo que quieras. Te doy diez segundos. Esta pregunta de qué es lo que más deseamos. ¿Os ha venido algo a la cabeza rápidamente? Siendo humanos, ¿eh? ¿A qué te ha venido? Que termine el COVID. Esto es lo que más deseas ahora. Ok, ¿qué más? Prosperidad absoluta para... Salud también para la familia. Vale. La andaluz. ¿Qué deseas? ¿Lo que más deseas en este mundo? Salud. Vale. Vamos a cerrar las puertas del local. Nos vamos a quedar aquí sin COVID. Esta quizás ha sido complicada para mí. Con toda la prosperidad para todos los tuyos. De hecho, sin COVID fuera. ¿Ok? Y con toda la salud. Yo como soy catalán, con dinero también. ¿Vale? Y, no sé, algo más, si os ocurre que el Madrid te esté ganando. No, Paco. Todos tenemos no COVID aquí dentro. Todos tenemos prosperidad para los nuestros. Todos tenemos salud para nosotros y para nuestros hijos. Y muchísimo dinero. Pero, si queréis salir, lo tenéis que devolver. Y luego el mundo funciona. Podemos tener la misma prosperidad, la misma salud. Pero si queréis que no haya COVID, tener prosperidad, salud y dinero, y amor, va, también os doy amor, os tenéis que ir por la puerta y rechazar lo que os he dado. ¿Quién se queda? ¿Os vais? ¿Por qué? ¿Por qué te irías? Cualquiera de los dos me viene bien. ¿Por qué saldrías? ¿Por qué no nos quedamos con lo que más deseamos? Porque, en el fondo, ¿qué es lo que más deseamos, Marta? Te traigo los tuyos, ¿eh? Pero te has de quedar aquí. ¿Lo entendéis lo que más deseamos? Libertad. El ser humano, al final, por mucho que le des lo que deseas, es ser libre. ¿Cómo consigo más libertad? ¿En Amazon? ¿Alguien nos da...? ¿Cómo conseguimos libertad? A través de poder escoger, a través del aprendizaje, a través del conocimiento. Cuando más sé, más libre soy, porque tengo más posibilidades de escoger. ¿Sí? ¿El nombre, perdón? Ana. En la puerta A tienes un perro, muy mono. Y en la puerta B tienes un gato, muy mono. ¿A o B? Bueno, en la A no hay COVID y en la B hay COVID. A o B. ¿Quién ha sido más libre? ¿Marta o Ana? Ana. Tú has escogido al azar. A o B. Tú realmente, a través del conocimiento, a través de abrir las puertas, has podido de verdad escoger. Por lo tanto, eras de verdad libre. Tú no. Lo tuyo era puro azar. ¿Sí? Eso que implica en lo que sería el teléfono móvil o en lo que es la vida. Yo, cuanto más sé, más libre soy. Cuanto más sé, más libre soy. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es decir, cuanto más sé, aumentará mi libertad. Lo que no va a aumentar es mi libertad sin conocimiento. Por ejemplo, porcentaje de libertad que tiene un chico en su baño con un teléfono móvil. Cien por cien. ¿Correcto? Puede ver lo que quiera gratis y en unos pocos segundos puede ver y acceder a lo que quiera. Porcentaje de conocimiento que tiene para utilizar ese aparato. Cero, cinco, diez. Fijaros, si decimos que la libertad va siempre detrás del conocimiento, ¿cómo la hemos girado a una libertad absoluta sin ningún conocimiento? ¿Os acordáis cuando íbamos rápido en coche y había accidentes? Algunos de ustedes estuvieron conduciendo una motocicleta sin casco y a empezar a poner leyes, a empezar a educar, a dar conocimiento a estos chicos para que puedan utilizarlo mejor. Y para eso, nosotros somos su espejo. Para eso, papás, mamás, nos toca también hacerlo bien. Es que tengo un mail muy importante en la cena. Vuestro hijo va a tener un WhatsApp muy importante en esa cena. Yo no sé si nosotros lo hacemos también. Y ahora sí que pido que me ayudéis. Va, estáis hiper serios. ¿Quién creéis que es más adicto? ¿El adulto o el adolescente? Levantad la mano los que creáis que es el adulto. ¿Y el adolescente? Y los dos, he hecho trampa. Esto no lo tengo claro, ¿no? Yo no sé quién es más adicto. Desde luego, el uso que están haciendo los adolescentes es preocupante y lo estamos viendo en datos y lo estamos viendo en día a día, lo estamos viendo en tratamientos. Yo lo que sé es que el 72% de los accidentes de este país vienen causados por mirar o tocar el teléfono móvil. Y también sé que no hay ningún adolescente conduciendo. ¿Fijáis? Entonces nos toca aprender. Nos toca poner leyes. Leyes que prohíban el uso del móvil en los colegios. Leyes que prohíban regalarle un móvil a una edad para la que no están preparadas. Formar a gente para que pueda educar. Pero al final esto pasa por cada uno de nosotros. Hoy me llamaba una madre y me decía es que claro, le he dado el móvil demasiado pronto. Estoy muy arrepentida. ¿Alguien le ayudó a esa madre a saber que eso no era un buen momento? Volvemos un poco al coche. ¿Cómo se eliminaron los accidentes de velocidad? Cinturón obligatorio, campañas de sensibilización y leyes. Carnet por punto. Y la DGT hizo un gran trabajo, ¿os acordáis? De anuncios, anuncios bastante imponentes y demás. ¿De acuerdo? Y quiero acabar con las redes, que le decía presidente. Y un problema que creo que va, como dice Catherine Leculler, en preocuparnos más de lo offline y no tanto de lo online. ¿Me explico? Al final estamos pendientes todos de colgar una foto. De estar como de moda, ¿no? Estar en el top. ¿Y qué cuelgas en las redes sociales? Ana, tu mejor versión. Lo mejor de ti. Cuando estás aquí, hablando para ustedes. No cuando estoy mal, ¿sí o no? Cuando estéis con el premio, lo vamos a colocar lo mejor de nosotros. Pero claro, todos somos algo. Da igual lo que sea. Somos lo que sea. ¿Qué colgamos? Nuestra mejor versión, ¿no? Pero muchas veces esta versión no existe. Simplemente la estamos mostrando a alguien que nos sigue. ¿Para qué? Para recibir esta dopamina, para recibir esta admiración, esta pertenencia, grupo. Al sentirnos queridos y admirados. Cuidado si luego es muy verdadera o no. ¿Ok? Cuando nos vamos a dormir, seguimos siendo esto, pero hemos vendido que somos esto, y vemos que no llegamos a ser esto, se genera frustración. La frustración tiene dos amigas, la adicción y la depresión. Y un chico frustrado es un chico en peligro. Para acabar, yo estoy, iba a decir una palabra que no toca en este auditorio. Estoy enfadado. Y estoy enfadado porque voy por las terrazas y veo dos personas tomando un café, que no se miran, pero están las dos chateando. Veo a madres con carrito, padres con carrito, que no hacen caso a sus hijos. Veo a niños de tres años que les dan un iPad para que coman o se callen. ¿Sí? Y veo que hacemos muchísimas declaraciones a través de una pantalla. ¿Estáis de acuerdo? Durante todo el día. Sobre todo los chicos se relacionan y muchísimo más a través de una pantalla que en persona. Cuando digo que hay que prohibir los móviles en los colegios, yo no pienso en que estudien más matemáticas o menos. Pienso que en el patio haya ruido y jueguen. A veces llegas al patio del colegio y no se oye nada porque están en círculo, en silencio, mirando un teléfono móvil. ¿En qué creo que hemos de educar? Educar en que lo que digamos a través de una pantalla tenga una conexión real en la vida. Si yo te digo, Marta, yo te quiero mucho, y te mando emoticonos, y me tengo corazones, y aquel que sale volando, pero no le demuestro amor, nunca te vas a sentir querida. Te digo, Ana, me tienes para lo que sea, y cuando tienes un problema no estoy, pero te mando muchos mensajes de ánimo, no vas a sentir mi apoyo. Por lo tanto, toca educar en que las cosas tienen que volver a no hacer tanto. Todos ustedes han estado viviendo sin teléfono móvil, y ahora parece que sea indispensable. Hay que volver a educar y a creer y a convivir en lo real, que siempre será muchísimo más superior que lo virtual. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.